Albeiro, de quien se desconoce más datos personales, recibió una herida mortal con arma de fuego al parecer con escopeta en el abdomen y pese a ser trasladado a un centro asistencial, dejó de existir por la gravedad de las lesiones en órganos vitales. Escucharon unas detonaciones fuertes, pero como es la zona de luz de salvación, que es una zona algo fuerte, uno no le presta mucha atención porque a veces también de noche y en la madrugada también se escuchan esas cosas, pero de que haya habido muertos, uno se entera después. Vecinos de este sector de Balcones del Sur, que colinda con luz de salvación, advirtieron que la zona se ha vuelto muy insegura por este tipo de hechos y los hurtos permanentes. Acá mismo en el barrio este, en Balcones del Sur, a un vecino para atracarlo y quitarle el celular, lo hirieron con un alma blanca. Como Sandra Patricia Díaz Jaime fue identificada a la mujer de 40 años que resultó abogada cuando al parecer disfrutaba de un paseo familiar en el sector de Boscones, en el norte de Bucaramanga, en el kilómetro 4 de la vía Matanza. Versiones extraoficiales señalan que la dama no se percató de un remolino y fue arzoblida por la corriente de agua. Organismos de socorro participaron en el rescate del cadáver que fue trasladado a medicina legal. Y mucha atención que esta tarde fueron asesinados dos hombres en el kilómetro 8 de la vía que conduce al municipio de Puerto Wilches, lo que eleva la alarmante cifra de homicidios ocurrida durante lo que va corrido el año en esta localidad del Magdaleno Medio Santanderiano. Finalmente una mujer resultó herida en extrañas circunstancias y en inmediaciones del río Fonce en el municipio de San Gil y debió ser conducida a un centro asistencial de la capital guanentina. La cual aparentemente sale de la ribera del río con sangre en su rostro, en los brazos, abundante sangre al parecer. La situación, las heridas, producto de arma blanca. El primer fin de semana de abril se inicia con varios hechos violentos en el que también perdieron la vida trágicamente en accidentes de tránsito un motociclista en Barranca de Hermeja y un adulto mayor en el área metropolitana de Bucaramanga.